...que gane el mejor, como suele decirse. Hombre, desde luego que sí. Pero bueno, el número es uno, pero de otra pista diferente, son estas jóvenes murcianas. Como Adriana, que tiene nueve añitos y ya es un skater de primera. No se pierda las periodistas que hace junto a sus compañías. Ahí la tenemos, María, vuestra entrenadora. Micrófono en mano y skate en los pies. Así es, dame el micro. El skate no. Y dime qué es toda esta fiesta del movimiento. Mira, esto es la sección femenina del Club de Brotherhood, que es un club que tenemos aquí en Murcia y que tenemos la suerte de contar con más de 80 chicas de todas las edades que están dando de caña a esto de skateboarding. Es un deporte tradicionalmente practicado por chicos. Sí, erróneamente, hasta hace muy poquito, se consideraba más deporte de chicos, pero las chicas se están demostrando que estamos equivocados y que tienen su espacio en este deporte. ¡Mira, qué pequeña! ¡Qué rápida eres! ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Cuántos años tienes? ¡Nueve! ¿Y tú? ¿Cómo es que te dedicas a esto del skate? Pues al principio me inspiré en el patín que tenía mi padre y lo pido que veía. La primera vez que monté me gustó y ya estoy aquí. ¿Qué se siente encima del patín? Pues se siente que tienes un poder, pero a la misma vez que estás insegura y segura, porque si le vas a caer o si lo vas a hacer bien. ¿Las habilidades para practicar este deporte? Equilibrio, fuerza, precisión, control de los movimientos, porque aunque se nos vea un poco como un deporte urbano, es más técnico de lo que parece. Cada movimiento, por ejemplo, de la pierna, sirve para hacer un movimiento de truco, un giro de tabla diferente. Es muy divertido, te sientes libre y puedes practicarlo con amigos y te divierte muchísimo. Venga, chicas, no olvides de los laureles y seguimos, que no hemos terminado por hoy.